...tubiosa de llevar ese apellido que ha hecho tanto por este país. También sí me llamó la atención de este matrimonio el tono que se le hace. De inmediato el romance fue visto en Argentina como un aprovechamiento político de México. No creo que haya habido en la República Argentina, salvo Perón, un presidente más calumniado e incuriado que este presidente. Empiezo también a ingresar de manera muy brusca al mundo de la política, a conocer la política por dentro, porque yo me había enamorado de este hombre. Yo diría que ahí la farándula fue súper lapidaria con ella, la argentina y la chilena. Cecilia era considerada por la prensa argentina como una mujer fría y calculadora, ambiciosa de poder y dinero, y aunque ella solo quería llegar a ser liberada. Es que al revés que en los cuentos de hadas, aquí la historia no terminó con el matrimonio. La verdadera aventura recién empezaba. ¿Y cómo te sentiste en ese mundo? Al comienzo bien, muy bien, porque estuvimos casi ocho meses con arresto domiciliario, y yo lo acompañé todo el tiempo, y fui muy feliz. Con el retiro de merengue de la contienda presidencial, la chilena sale de la discusión política argentina. Ahora, la exreina se abocará con todas sus energías a cuidar su embarazo, aunque durante la espera volverá a probar la soledad. ¿Cómo viviste tú la expectación que generaba tu carrera profesional, tú como mujer, y particularmente también con Carlos Menel, en una época donde la farándula en Chile empezó a crecer? No vi nunca más televisión. ¿No? Yo ya estaba esperando a Máximo. Había perdido una guaguita allá, y empecé con pérdidas de nuevo. Entonces, estaba en Argentina, Carlos estaba en campaña. Los médicos que me veían allá, y Carlos también, al final, dijeron, sabes que es mejor que regreses a Chile, que estés con tus doctores y que estés en tu casa. Cuando viajé esa noche, me acosté, y al día siguiente me levanto, y empecé con pérdidas nuevamente. Me angustié mucho, llamó a mi doctor y me dice, te voy a ver en un rato más, ¿cómo a las 12 voy a estar allá? ¿Cómo que a las 12? Falta mucho para las 12. Y me quedo así en mi posición horizontal completa. A mí me gusta leer, me gusta abordar, me gusta hacer muchas cosas con mis manos, pero uno no está sentado, no ha costado. Lo único que podía hacer era aprender la televisión. Cuánto lo lamento, Dios mío. No voy a decir quién era, porque falleció. Él hablaba peste de mí. Las cosas más duras que he escuchado, que alguien podría decir de mí. Yo me ahogué, sentí como que me ahogaba. Y siento en mi estómago una cosa así, que así, y siento, caliente todo, como así, no sé. Y toco, era sangre. Y dije, Dios mío. Y llamo así, desesperada, a mi nana, por favor, y a mi mamá. Y yo llamo inmediatamente al doctor. Y se viene, pero corriendo. Llega con un ecógrafo. Yo pensé que mi niña ya no estaba. Prende el ecógrafo, el doctor casi se desmaya cuando se abre la cama, ve todo. Porque dijo, bueno, él sabía todo lo que me había costado. Llega un grito. Y dice, ahí está, ahí está, ahí están los latidos, está bien. Fue como un milagro. Fue verdaderamente un milagro. Entonces, después de eso, nunca más mire nada, porque nunca, que no me puede importar. La verdad es que ha sido una década que me marcó, porque nace mi hijo. Y eso, sin lugar a dudas, ha sido lo más importante de mi existencia. El 30 de noviembre de 2001, en esta misma cancha, se produce un encuentro esperado por años. La banda de rock nacional Los Prisioneros se reúne en un concierto que será histórico en la música chilena. Tras 12 años de separación, Los Prisioneros se presentan en dos conciertos que refletan... El regreso de los prisioneros era muy esperado, porque habían estado bastante ausentes de la Ciudad Nacional durante los años 90. Chile necesitaba que volveran los prisioneros. Los prisioneros también tenían conciencia de que esta conloche en la Ciudad Nacional iban a ser memorable, iban a ser... Yo estudié... Yo estudié ahí. Bien, el momento perfecto para tocar. Están todos pasando. Vamos a tocar el más rato que tu amo. Al menos íbamos a tocar el 6.000, 5.30. ¿Cómo he vuelto a sentir lo mismo que tocábamos antes? ¡Vamos a ir a la Ciudad Nacional! La mayor gran importancia de los prisioneros es que es la primera banda chilena de formato rock, rock pop, que habla de contenido social. Antes de ello no existía eso. ¡Estrecha este corazón! Es muy grato para nosotros mandar a todo el mundo a la cresta. Sí, es grato, es grato. Porque nosotros, con mandar a todo el mundo a la cresta, hemos abierto los ojos a mucha gente. Había sido la voz más fuerte del rock chileno en los años 80, en un tiempo de dictadura. Los prisioneros con una sensibilidad social muy directa, muy fuerte, con mensajes muy claros, con un rock que era pura interpelación a la sociedad chilena. Estábamos en un país polarizado donde la protesta iba por un lado y el rock and roll iba por otro. Hice esta banda de clase media que eran los prisioneros con ese contenido social. Estuvo de una gente humilde debajo del pueblo. Entonces ellos supieron que ganarse a la gente por eso, por la música y por las letras. Escuchar algo en español y algo que... Yo creo que ocurre algo muy interesante con los prisioneros a nivel social, que cuando llega la democracia y se esperaba de que eran discos de los prisioneros en torno a eso, por lo que había significado el impacto de ellos en los 80 y en dictadura, pero vino un disco romántico, como fue Corazones. Entonces quedó como un abrazo pendiente, creo yo, de este nuevo Chile en democracia con uno de los grupos más importantes que ha tenido el país contemporáneo como han sido los prisioneros. Yo creo que el regreso de los prisioneros fue sorpresivo porque había rupturas de fondo entre sus integrantes. Estas dos jornadas en el Estadio Nacional, ¿cómo viviste tú eso? Era una reunión casi imposible porque hay que recordar que antes de esta idea del grupo de reunirse se había lanzado el libro Corazones Rojos, de Friedrich Stock, en el que de una u otra manera se revisaba la historia de ellos, pero también se revisaba la historia del conflicto entre Clave Nerea y Jorge González. Y el hecho de que volvieran a encontrarse para vista del público tenía esas dos connotaciones, creo yo. Claudonaría deja la banda por conflictos personales y diferencias musicales. Ríos sentimentales, ríos de Jorge que se transformó en un personaje aparte del Claudio de Linguén. Las razones que habían separado a Claudio Nerea, de Jorge González, y Miguel Tapia eran del corazón, eran profundas. Casi somos como tres extraños ahora. Entonces, ¿por qué no debiéramos juntar tres extraños? Parecía muy difícil, por no decir imposible, una reconciliación o al menos un diálogo que permitiera que se volvieran a subir a estar juntos sobre el escenario. Para volver, nosotros tendríamos que tener alguna mínima onda entre nosotros, alguna mínima onda al nivel de la onda que tuvimos alguna vez. A las 17 horas se albiran las fuerzas del Estadio Nacional para recibir a las 70.000 personas que prometen repletar el primer concierto de los prisioneros tras 12 años de separación. Yo vi ese regreso como esa gran oportunidad y así se sintió en el Estadio Nacional en esos dos conciertos que hicieron muy masivos, por supuesto, de un abrazo que hacía falta entre el público chileno y un grupo representativo muy, muy potente como fueron los prisioneros. Lo primero que le pregunté a los prisioneros fue si consideraban que el show que estaban por realizar que era el primero de esas dos noches multitudinarias en el Estadio Nacional era rock. A lo que Jorge González me replicó humillándome en vivo prácticamente diciendo que él consideraba que eso no era rock, que el rock había muerto hace mucho tiempo. Entonces, él prefería plantearse como un fenómeno popular del cariño de la gente y no como un grupo de rock.